Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. 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 Ya sabemos, público conocimiento, la epidemia que se está dando por el tema del dengue, así que mejor prevenir y, bueno, muy bien, muy acertada la decisión de la Municipal de Palpalá de activar esto, lo que son el descacharrés por los barrios. Aprovechar esta oportunidad que da la Municipalidad de Palpalá, ¿no? De sacar todo lo que son goma, chatarra, todo lo que junte agua y sea para la proliferación del mosquito del dengue. También la gestión que hizo la Municipalidad para que el camión sanitario esté en el barrio Las Tipas. Por cuestiones ajenas a la diagramación de la Municipalidad, bueno, no puede ingresar al barrio 2 de abril por cuanto los cables de alta tensión, puede ser que choquen, así que con una medida preventiva han decidido llevarlo solamente a Las Tipas, pero extenderlo dos semanas para una primera semana la atención a Las Tipas y la segunda a 2 de abril. Igualmente, el móvil sanitario me dijeron que cualquier día de las dos semanas que estaba previsto el móvil sanitario en Las Tipas, puede ir tanto gente de Las Tipas como los vecinos del barrio David. Anuncios Vacunación antirrábica en el barrio 18 de noviembre A través del área zoonosis, se informa el cronograma de vacunación antirrábica para mañana 15 de marzo de 9 a 12 horas. Estaremos en la plazoleta ubicada en Avenida Facio y Domingo Arenas y Combate de Humahuaca. Rentas, impuesto al automotor La Municipalidad de Palpalá, mediante la Dirección de Rentas, informa que se encuentra habilitado el pago por el impuesto al automotor, con un beneficio de hasta el 30% de descuento correspondiente al pago anual anticipado. La misma se encuentra vigente hasta el 8 de abril del año en curso. Noticias al día Municipalidad de Palpalá de todos